Así que tú eres Majin Buu, Vegeta no pudo contra ti, y puedo sentir un ki impresionante. Bien, te mostraré cómo funcionan los Saiyajin, así que más te vale poner atención. Este es el Super Saiyajin, y luego sigue el más poderoso. Este es el Super Saiyajin 2, y este es el que supera el máximo poder. Este es el más poderoso, el Super Saiyajin 3.